Ya cumplimos 32 años, y bueno, seguimos adelante porque es lo que nos gusta hacer. Yo siempre digo, mientras Dios me dé salud, y gente que quiera cantar conmigo, voy a seguir adelante con esto, ¿no? Bueno, tenemos el festejo en el teatro, precisamente por los 32 años del coro, que va a ser miércoles 9 a la hora 20. En esta oportunidad vamos a contar también con la participación muy especial de un grupo vocal acá en Florida, que ya hace muchos años que no hay grupo vocal, al mejor estilo de los nocheros, así. Se llama Grupo Vocal Musicanto, y está integrado por Pedro Piñeiro, que era anteriormente de Cantares 4, Darío Ferreira, que era antes del dúo nativo, Javier Soba, que anda siempre en el ambiente de las murgas, el más joven de todos, y yo, que estoy siempre metido en estas cosas. Siempre rescatamos a veces las canciones un poco más emblemáticas del coro, que son las que a veces a la gente le gusta más, ¿verdad? Como Pal que se va, tenemos, bueno, California somnolienta, una versión muy especial, con solista también muy especial, el candombe del negro José, y tantas otras, ¿no?, que a la gente le gusta pila. El espectáculo es entrada libre, a la hora 20 en el teatro, pero, entrada libre, pero le estamos pidiendo a la gente que lleve algún alimento no perecedero, porque se va a distribuir con la pastoral social de la catedral, que atiende a gente carenciada, a muchas familias aquí en Florida, y bueno, entonces estamos necesitando más alimentos para poder solucionar los problemas a toda esa gente, ¿no? Bueno, esperemos que se llene, ¿sí?, porque la verdad que, bueno, a uno le gusta cantar ante un público muy grande, y también, bueno, de esa manera podríamos recaudar más alimentos para la pastoral social.